... Alejandro, ¿tú recuerdas que yo te conocí porque el padre de una compañera tuya de curso, de Raquel, de Juanjo Gómez Molina, me dejó un vídeo de... 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 y me noctero, para que yo lo viese, y lo que me pregunto es a ver qué me parecía su hija. ¿Pensaste alguna vez que a partir de que alguien viese ese vídeo tú ibas a poder empezar una carrera profesional, etcétera? Yo por lo menos no lo tenía claro cuando estaba en la facultad, de qué manera iba... o podía entrar en... en todo este tinglao. Sí, tenía pensado que si terminaba la carrera y no había conseguido meterme en nada, pues me iría para Sudamérica, a la tierra chilena, a buscar fortuna haciendo culebrones. Yo cuando vi Menóctero, pues acuérdate, me pareció una película que estaba muy bien, y luego cuando vi Luna, el segundo cortometraje tuyo, y a partir de... cómo se complementaban esos dos cortos, yo pensé, pues aquí hay un director de cine, claramente, o por lo menos un alumno que a sí mismo se está proponiendo unos retos, que son los que conviene proponerse, que voy a ver si se hacen películas complicadas, de montaje, tal, 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 y... o si se dirigían actores. ¿Tú eso... era premeditado en ti? Es decir, voy a hacer una de este tipo y esta de otro. ¿Premeditado o premeditado? No, yo recuerdo que el... el corto que más me planteé como juego, sin realmente saber un poco qué quería hacer más que colocar la cámara, era el primero, que no has visto ni espero que vea a nadie, y... la cabeza. Y luego en Imenoptero, pues recuerdo hablar con Mateo del plano contra plano, que era... ni siquiera lo hablábamos así, decíamos, mira, vamos a hacer las conversaciones que tienes aquí, la figura al fondo y el escorzo y tal, y eso era lo que nos apetecía ser, un poco como... como jugar. En tesis, ¿tú recuerdas si discutimos mucho sobre el guión? Yo es que el recuerdo que tengo es que el guión fue prácticamente aceptado al 100%, tal y como estaba, y que no... Sí, no, en tesis no hubo... no hubo... aparte que el rodaje fue, todo el mundo decía que fue como la seda, fue ejemplar, lo cual es bueno y es malo porque al llegar al segundo rodaje me encontré la primera semana con todos los problemas que no había tenido en el primero, que es curioso, además, como... bueno, te acabas ahora de rodar una película, como... como pasas por una... momentos es como el infierno, no crees que no va a haber ya ninguna salida, es como cuando vas a clase y no te sabes el examen y te preguntan y dices, ya, pues ya, no tengo nada que hacer. Entonces, sí, tuve esa sensación la primera semana. Y de la historia de tesis, tú dijese, yo tengo que poner el foco, el foco tiene que estar lo más preciso posible sobre este aspecto de la historia. ¿Cuál sería ese aspecto de la historia que más te interesaba a ti? Eh... lo que más me interesaba era hablar de la hipocresía o doble moral de los medios de comunicación con la violencia. Eso es el fondo de la historia. ¿De tesis te arrepientes de algo? ¿Del resultado final de tesis? De tesis hay... últimamente, y además, como estoy dedicado, como bien sabes, a labores musicales, hay una cosa que me tiene bastante obsesionado, que sería rehacer la música y grabarla con una orquesta, mezclarla y remezclar la película con esa música. No sé por qué, creo que ganaría mucho. Dicen que la gente que no se nota, pero es algo ahí que se me quedó... Como productor que soy, debo velar por caprichos de niño rico. ¿Qué es eso? A tu te la ves la música del tesis. Sí, sí, lo hago yo, me quedo yo con los derechos. La verdad es que tú tienes una ventaja que ya desde el guión piensas en la música que van a llevar las películas, lo mismo que piensas en las imágenes que van a llevar. Sí, yo de hecho tengo que escribir siempre con música. Y... soy de los que tararea permanentemente. O sea, salgo a la calle ahora y me pongo... tarareo, como digo yo, la música de mi vida. Voy tarareando. Y... Te pones música tú a andar por la calle. Sí, sí, sí. Y... Y... En el rodaje pues sí que pongo música. O sea, claramente estoy... A veces he llegado a componer alguna pieza durante los ensayos y se lo muestro. Vean... A lo mejor justamente por contraste entre la música y lo que debe ser su interpretación, el efecto que... que quiero causar en el espectador. Algo que he leído últimamente que... que... debería estar prohibido, que es muy malo que los directores hagan conscientes a los actores del resultado que están buscando, pero ya la verdad es que siempre hablo en función del resultado. ¿Existe un sistema de dirección de actores o cada actor requiere una dirección porque en definitiva es un trato entre dos personas? Ahora mismo lo que más me siento perdido teóricamente es en el tema de dirección de actores, porque siempre he sido muy intuitivo. Y en los cortos, sobre todo en el primero, los trataba como a robots. Me encantaba robotizar a Fele. Lo robotizamos en tesis también. Y he tendido... he tendido a dar más... más libertad últimamente. En el caso de Abre los ojos se discutió mucho, mucho el guión, luego hablaremos del rodaje, pero el guión fue muy trabajado, discutido, nunca violentamente. Yo creo que la verdad es que estábamos muy encaminados a que aquello fuese la mejor historia posible. Yo me acuerdo, por ejemplo, el día que se cambió a El Abogado, el personaje que interpreta Chete, era un abogado en la sinopsis y en el primer tratamiento y tal, y lo cambió a un psiquiatra. Y se me acuerdo el día que te llamé y te digo, pero un psiquiatra, cuidado, cuidado a un psiquiatra, que es muy peligroso en el cine mostrar al psiquiatra. Y eso, por ejemplo, me llevó a no querer introducir ningún término psiquiátrico ni nada, sino jugar con una cosa mucho más campechana. Y eso está muy bien, o sea, que sea así. Y la imagen tan espectacular de la gran vía vacía, a mí me han reconocido los de Molinares, los defectos visuales, electrónicos, que todo el mundo le felicita por lo bien que vaciaron la gran vía. A mí algún amigo me ha dicho, oye, qué bien habéis hecho. Y yo digo, no, no, que sí se lo hicimos un año antes, sabiendo muy pocas cosas. Sabiendo las líneas generales del argumento, el guión no estaba escrito todavía. Mateo y yo teníamos clarísimo que esa imagen tenía que salir en la película y no sabíamos todavía dónde meterla. De hecho, el principio de la película cambió porque la idea era empezar en el psiquiátrico, él cuenta su historia, etc. Y si luego se incluyó esa especie de prólogo con el sueño, solo para poder incluir esa secuencia que para mí, o ese plano, es un poco el que resume el tipo de historia al que nos vamos a encontrar. Es una historia sobre los sueños, es una historia sobre la alienación. Tu proyecto es un proyecto que, una vez más y muy en profundidad, habla de personajes y de relaciones entre personajes, de relaciones incluso de poder entre personajes. y tú lo tienes muy claro lo que quieres conseguir. O sea... Sí, pero you know the difference when you talk in English. No, ahí el problema fundamental es el idioma. Y luego añadido los niños. Y para la hora de expresar mis ideas, pues me siento a veces como un niño pequeño, porque yo juego con el lenguaje y sobre todo cuando estoy tratando con un actor, cuando muchas veces, cuando estoy jugando, cuando los estoy guiando, pues juego con el idioma y en una lengua que no es la tuya. O sea que lo dejamos. Sí. Yo esto me lo cuento el otro día cuando me vi a las cintas de los niños. Y ahora me lo mismo acuerdo, digo, ¿por qué no lo hacemos? Como al principio en español. Y ya está. Este proyecto que comenta Alejandro Amenábar tiene el título...